¡Hey! ¿Qué rollo? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Vivencias. El día de hoy estoy con un amigo reciente que ahorita en una platiquita previa antes del podcast, o sea, yo pensé que su pasión era una, pero me voy dando cuenta que era otra y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Así que esperen una muy buena conversación porque el día de hoy está con nosotros Carlos Fugioa. ¡Aplausos de Kila! ¿Cómo ando, bro? No, todo muy bien. Muchas gracias por invitarme. Ya teníamos ahí rato diciendo que... ¿Se trae un viaje a dónde? Sí, aquí a la vuelta, aquí a Europa, aquí a Londres, a la calle Londres. A Londres. Nada, pero tío, muy contento, muchas gracias y pues vamos a darle, ¿no? Excelente, vamos a darle. Oye, sí, ahorita estábamos platicando de que, o sea, yo pues viendo ahí en tu perfil pues tenías fotos tanto en el Club América, en Tigres y después, pues bueno, jugando, portereando con el equipo de Tigres de la Uni y uno piensa en que no, pues es que lo suyo es que se va a ir para ser futbolista, pero realmente ahorita me estabas diciendo que tu pasión es completamente otra, ¿verdad? Sí, así es, tío. Desde muy chico siempre empecé, fue el fútbol, fue un deporte que pues mis padres me... Bueno, más que nada mi mamá me inculcó mucho, que siempre fue... Sí, fue la que... Mi papá es atleta, le gusta mucho correr y mi mamá desde muy chiquita siempre le gustó mucho todo el deporte, no tuvo las mismas posibilidades a lo mejor, pero, este, ella siempre quiso que yo fuera... Bueno, la verdad es que ella siempre quiso que yo fuera famoso, o sea, ella siempre me está ahí, dice, dice que hoy hace esto, sube esto, TikTok, todo eso, entonces pues me metió al fútbol, un equipo, este, equipo en el cual de hecho se llamaba América, este, fue un equipo que de repente me dice que oye, en la noche vamos a ir a entrenar, este, vamos a Soriana, déjame te compro unos guantes, me compré unos guantes de los de Soriana, por si las dudas me compré un balón, espinilleras, todo, este, llegué ahí a ese entrenamiento con compañeros mucho más grandes que yo, este, eran tres años mayor que yo y estaba muy chiquito. ¿A qué edad fue eso? Como a los cinco años más o menos, cuatro o cinco años, este, se estaba formando el equipo apenas y el entrenador pregunté, que no, pues, ¿quién se quiere poner? Y pues, ¿quién crees que era el único que tenía guantes? El que ya estaba listo. Nada más, yo tenía guantes, entonces, pues, bueno, pues yo me pongo, este, ahí estuve atajando y ya me nombraron de que el portero del equipo, como te menciono, eran tres años mayor que yo. Se llevó casi diez años. Sí, los partidos me goleaban a mano de poder, yo decía, ya no quiero ser portero, muchos goles, me sentía bien mal y todo, este, pero, tipo, poco a poco, pues, eso siento que me ayudó, me pulió, me formó y ya poco a poco, pues, fui, pasé por muchos equipos, la verdad es que estuve en muchos equipos, estuve en Rayos a Nicolás, uno que se llamaba Atlante, Cachorres en Ramada, Ángeles Zóquer, casi todos los equipos de aquí de Monterrey, este, ya después fue cuando, pues, ya decidí dar un saltito, ¿no?, de que algo ya más, este... Saltote. Sí, pues, a ti, y ahí te va, también la que me llevó a tires fue mi mamá, porque yo no quería, ahí yo, la verdad, no sé, como que me daba miedo, ella me dijo, de que vamos a visorías, y yo de que no, no quiero ir, no quiero ir. Ahí ya eran más experimentados. Así es, y yo, la verdad, pues, no me sentía así como que listo, ¿no?, entonces fue que casi, casi me bajó del carro, yo no me quería bajar, me llevó unas visorías ahí de Tigres, este, le tuvo que marcar hasta a mi abuelo, de que, para que lo haga conmigo, de que, ándale, bájate, aprovecha, quién sabe qué, pues, me bajé, este, yo muy nervioso, con Tigres hice, este, visorías, quedé, pero también, bueno, algo que no dije, por mi papá, que también es atleta, yo también competía, este, atletismo, y pasé a un nacional de atletismo para ir a, a Nayarit, y ya tenía el pase, ya tenía todo para ir con, representando a Nuevo León, este, entonces dije, ¿qué hago?, ¿tigres o esto?, ¿tigres o esto?, y yo dije, no, pues, ya tengo esto acá asegurado, y me fui al nacional de atletismo, este, ya, fui a dos nacionales, uno saqué plata, uno bronce, este, y ya regresando, ya otra vez, este, que otra visorías, pero ahí sí ya no fue forzado, ahí sí ya yo. Pero, ¿fuiste forzado a las de Tigres? A las primeras, es que, es que más que nada, no, yo no quería, o sea, digo. Oye, pero, pero, ¿estás de acuerdo que el talento lo tenías? Porque, pues, bueno, desde los cinco años, ¿las visorías a qué edad fueron? Que fue, ya era, diez años tenía, o sea, ya tenía un tiempecito ahí. O sea, ya tenías, pues, practicando. Diez, once años, más o menos. O sea, ya era una cantidad considerable como para que, no sé, te sintieras preparado, pero, no sé qué era, o sea, en este caso. Entonces, más que nada, siempre como que yo he tenido ese miedo al rechazo, más que nada. O sea, me daba miedo el que me dijeran que no, todas esas cosas, ¿no? O sea, no, era, era más que nada temor. O sea, en el fondo yo decía, sí, estoy listo, o sea, me sentía capaz y todo, pero también estaba como ese temor. Este, y te digo, ya regresando allá al Nacional, hubo otras visorías, pero esas visorías ya fueron de puros porteros. O sea, nada más puros porteros y esas visorías estaba el profe Raúl Salas, que ahorita es el siguiente Ires, y el profesor Vicente Munguía, él este ahorita ya no es entrenador, él ahorita ya se dedica a este, sacó libros, ahí, poesías, todo eso. Y esas visorías había como 200 porteros. Estaba llenísimo. Y me acuerdo que ahí se pararon de que altos, medianos, chaparritos. Y ahí me pusieron con los chaparritos, que no estaba, no estaba muy alto. Bueno, en aquel entonces. Sí, porque ya es que se dice mucho de que el portero, que altos, todo eso. Es como que es lo más común, ¿no? Sí, más que nada, casi todos son altos. Ok. Este, hice las visorías. Me acuerdo, primer ejercicio, me lancé, sacó una del ángulo, y luego, luego, este, de que le dijeron a alguien, de que apunta el nombre de él. Y me apuntaron mi nombre, de 200 que eran, al día siguiente se fue rebajando, ahora 100, y luego nada más 50, y luego 20, 10, así, hasta que nada más estábamos dos. Estaba uno que era, creo que de Torreón, que medía unos 90, estaba altísimo, y estaba yo. Y ahí yo dije que no, dije Tigres quiere puro portero alto, y dije, no, ya aquí, pues van a querer a él. Y pues no, este, fíjate, ahí me quedé, me preguntaron, oye, ¿tienes visa? No, pues sí, a la semana me fui a, a Dallas, a un torneo a Dallas con Tigres. Fue mi primer viaje con Tigres, este, iba a la semana de haber entrado. O sea, ¿era sub? Eh, era, tenemos 13, era sub 13, sub 13, este, tío, fui al torneo ese a Dallas, ya regresamos, y ya nos preparamos para el torneo, que es el primer torneo profesional, la sub 13, este, fue ahí en Toluca, ese torneo, yo creo que las mejores experiencias que he tenido, la verdad, van, pues todos los equipos, es el primer torneo profesional. Así que lo mejorcito de eso se da. Sí, exacto, este, te enfrentas ya a equipos, no sé, a ver, ¿sabes? Nos tocó, creo que Puebla, nos tocó, no me acuerdo quién más tocó, Rayados creo que también nos tocó, no, Rayados no, no me acuerdo quién nos tocó, de equipos. Este, pero un torneo impresionante, la verdad. Van invitados, una vez fue el Conejo Pérez, este, que de hecho hizo una dinámica, y ahí me regaló unos guantes el Conejo Pérez, firmados, sepa dónde están, la verdad, ya no nos encuentro. Conejo Pérez, no es nada personal, se le perdieron. Pero ahí hay fotos, hay fotos de que los tengo, y este, no, impresionante ese torneo, la verdad, lo disfruté mucho, me tocó ir a dos, este, fue, los dos fueron allá en Toluca, este, lamentablemente ninguno pasamos a, a, a liguillas, solamente fase de grupos, pero sí, este, yo, esa fue mi primera experiencia profesional ya con, con un club profesional. Y qué, y qué chido, o sea, son cosas que no se olvidan. Sí, no, no, esas cosas sí quedan marcadas, no es que nada. Y regresándonos un poquito, o sea, ¿por qué tu mamá quería, no sé, fama para ti? O sea, ella, específicamente, ¿quería que fueras famoso en deporte? No, te digo, ahorita la fecha es de que, ahora, primero era con el deporte, que no, sube videos tuyos, sube esto, sube, sube tal, y ahorita es como que ya estoy con, con la odontología, y ahora es de que, ahora sube videos de la odontología, sube tal, sube así, o sea. Yo soy ese amigo, como tu mamá, de que me digas, o sea, salgo, o sea, hazte viral, y qué chido, ¿y tú cómo lo tomas? O sea. Pues a veces sí le digo, de que, no, es que no me gusta, este, no, así, pero, pero de repente, o sea, sí me, sí me gustaría, ¿sabes? O sea, sí, sí me iba mucho la atención todo, todo ese medio, pero sí, la verdad, te digo, la fecha, sí me, 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 me tira mucho indirecta de, de, de todo eso. Ya, pero, y es cierto, porque ahorita, pues siento que, o sea, hasta, si hacemos la comparativa, hasta lugares donde venden partes de autos se dedican a hacer contenido, o sea, Cap Toner, patrocinamos, no, Cap Toner, la, la empresa esta de cartuchos que rellenan, de igual manera, o sea, ellos contratan tanto a la gente como para hacer TikToks, videos y eso, y siento yo que es algo muy necesario, porque, fíjate que antes de, de estar aquí contigo, eh, fui a grabar un video de un, tenemos una sección que se llama Cómo lo hago, que tratamos como que aprender lo básico de, de una disciplina, ya sea karate, lucha olímpica, etcétera, y, ahorita vengo de grabar uno de, un Cómo lo hago de, Cómo hacer una limpieza dental, entonces, ahí hablaba, hablaba con el doctor, que, si tú vas a Morelos, o una, una, una calle del centro, y ves ahí una lona despintada, de, se hacen limpiezas, se, pues no esperes, ¿verdad? O sea, digo, a lo mejor, y, el talento puede tener una persona, pero ahorita lo que se ocupa es redes. Sí, todo, todo ahorita se maneja con redes, ahorita todo es TikTok, todo es para publicidad, o sea, ¿quién no está en el celular todo el día? O sea, todo es de que todo lo es ahí en el celular, de que, ah, mira, vi que, no sé, que tal doctor hizo unas carillas, mira qué bonito, déjame voy con él, o sea, todo ahorita ya, la verdad es que redes, y te digo, por cierto lado, si le quisiera tomar eso, y mamá, todo lo que me dice, porque pues es cierto, o sea, ahorita todo, todo es TikTok, todo es Instagram, todo es publicidad, todo, de todas esas maneras. En veces en las que haces un trend, que en cero con odontología, y te va a pegar, o sea, y es tan cool como, pues de la nada uno se hace viral, y por ejemplo, metiendo un poquito el caso de, ¿conoces a la doctora Espejel? No, bueno, es una dentista que, pues sale con, salía con Chabana, hay en Multimedios, y tiene sus cantidades tremendas de seguidores, pero, pues también son cosas en las que uno, en este caso, la televisión fue como que su boom, para que subiera en redes, y sobre todo que, pues, trabaja también de odontología, pero, entonces, te digo, son tantas como que las maneras en las que una persona puede romperla en redes, que siento que yo que, sí, ¿cómo se llama tu mamá? Diana. Señora Diana, sígalo, empujando a que haya contenido en redes. Sí, es que ahorita aquí no se hace viral, ¿verdad? O sea, cualquiera, subes un video, te tropiezas, y ya. A mí no vas a estar hablando. No, pero, sí, o sea, estaría cool, sobre todo que, digo, pero en ti, ¿qué sientes? O sea, es pena, no quieres hacerte viral, porque esa es otra, porque, ya que te haces viral, pues, si sigues subiendo contenido constantemente, pues, puede que ya seas un poquito reconocido, etcétera. Sí, no, fíjate que, más que nada, sí, yo creo que sí es pena. O sea, sí, como que no, no, no se me ocurre el qué hacer, digo, de que, ay, si hago esto, ¿qué tal si, si no, si no pega? Es lo que te digo, me da miedo, más que nada, o sea, pena, miedo, el de que, y si no, y si no les gusta, más que nada todo eso. Pero, pues, acuérdate de ese Ulloa en la primera visoría, y después le fue súper bien. ¿Ah, sí? Entonces, pues, piensa que, o sea, que ese miedito sirva como para, bueno, vamos a ver. Pues, sí. A ver qué. Oye, y después, pues, ¿cuánto tiempo estuviste en Tigres? En Tigres estuve como desde, digo, 11, 12 años hasta los 15. Este, estuve también en torneo sub-15, que también es profesional. Este, ahí como entrenador me tocó primero Chacho López, después estuve con el profe Coque López, Jorge López. Fueron mis entrenadores, es igual, más que nada, y ya otra experiencia nueva, porque viajes cada 15 días, ir, este, de visitante, recibir aquí, en este caso, en Suazua. Este, y sí, tío, más, hasta los 15 años estuve ahí. Ya después de ahí, pues, ya se viene ahora sí que yo creo que una de las mejores etapas de mi vida. Ese brinco de cambiar de ciudad, dejar a mis papás, me fui allá solo. Este, afortunadamente, ya, a donde me fui, también tengo, este, familiares. Tigo, no me sentí de, así, de tan solo. Este, pero sí, tío, fue un brinco muy, muy grande. Hablando, ahorita nos enfocamos en ese punto, pero antes, por ejemplo, con lo de Tigres, y los viajes y eso, o sea, académicamente hablando, ¿cómo, cómo te ibas? O sea, porque la mayoría de las personas que han estado aquí son de fútbol americano. Y muchos me dicen de que no, es que mi mamá sí me obligaba a que o me iba bien en las clases como para que me dé permiso y venir a entrenar. O sea, en tu caso, ¿cómo, cómo te ibas académicamente? Hablando entre, no sé, primarias, ECU, cumplías. Sí, mira, fíjate que nada, siempre fui cumplidor. O sea, sí, estuve en dos secundarias. En la primera que estuve fue una secundaria donde no, 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 yo nunca entendí por qué, pero como que a la directora le molestaba un poquito el tema de que yo me, estaba muy ausente, de que me iba mucho, este, que viajes y que no voy a venir porque entreno a tal hora. Sí. Este, pero siempre fui cumplidor, o sea, siempre yo soy de los que, justificante y ahí está. Este, ah, hay examen, este, bueno, ya me las arreglo yo para, no sé, presentar otro día, que es, ahí que subí una tarea. Yo siempre he sido muy cumplidor, me gusta cumplir también con esa responsabilidad que también la escuela, pues, es, es, este, algo, pues, es importante el estudio también. Estudio. No todo el deporte. No, y sobre todo, pues, para tener un, un, un respaldito, ¿no? Porque imagínate que, pues, tuvieras todavía este sueño de ser futbolista, ¿no? Y que, que te respalda, porque hay quien se la rifa y, pérate, te gastas una carrera inconclusa. Así que siento que es importante como que el tener un respaldo de, o sea, en mi caso, pues, yo ahorita, pues, le estoy tirando como esto a esto de YouTube, de TikTok, pero, pues, también soy ingeniero, ¿verdad? Gente, no es nada más de hacer videos. Papelito habla también, ¿verdad? Sí, o sea, papelito habla y, y ponle, me da mal, pues, ahorita trabajo de eso, o sea, trabajo como que de ingeniero, entonces, la, la, la tirada es esa y, 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 pues, qué chido que, pues, si fuiste de esos que, a pesar de que viajabas, como que era tratada de cumplir. Sí, tío, ya después, este, tío, en el secundario ya sentí un poquito las cosas más personales, este, de, del cómo era su trato hacia mí, entonces, este, ya decidimos ahí movernos a otra, que. Más flexible. Sí, un poquito más flexible, que me recibieron impresionante, todos, este, los alumnos, bueno, por ahí me dijeron también que, que antes de que llegara, hablaron con ellos de que, oye, van a venir que un chavo que juega en Tigres, tal, tal, así. Celebridad. Sí. Y, tío, me recibieron muy bien, esa escuela, pues, también va a quedar marcada. Estuve medio semestre ahí, o sea, nada más fui a terminar ahí, este, la, la secundaria, ahí me gradué con ellos, este, se llama Instituto Francisco Javier Min. Suena, colegio empoderado. Sí, no, tanto los maestros, buenos maestros, este, muy, muy, muy padre ese, ahí ese colegio, y te digo, igual, siempre responsable, siempre cumpliendo con, con tareas, incluso hasta yo era de que en los viajes me llevaba las libretas y la laptop, y. Siento que fuiste de esos pocos. Sí, fíjate que, que no muchos, o sea, sí, uno que sí me sigue de acuerdo, compañeros que también se llevaban este, ahí sus, sus laptop para hacer sus tareas, pero sí, y conozco también muchos que, que era puro fútbol, 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 y de esto, de esto, la escuela no me importa, ahorita yo, fútbol, 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 yo siempre tuve como que ese balance, de que sí, sí el fútbol, pero también está esto, y, y no quiero este, tampoco dejarlo. Sí, qué importante. Ahorita, de con quien jugaste, ¿quién ahorita está en su, cómo se le llama esta fase? De que ya debutando, sí. Pues nada más conozco uno, que, que fíjate, este, a él lo conozco desde igual seis, siete años, jugó conmigo en, en varios equipos, en Atlas, Cachorros, en Ramada, este, y él ahorita está, bueno, ya debutó, se llama Kenneth Sánchez, este, él es el único, así, te digo, de, bueno, de, de los de mi edad y mi generación, que tiene todo el, él tiene toda su vida en Tigres, este, y ya debutó, ahora creo que debutó contra León, si no mal recuerdo, y ahorita ahí está, ahí sigue todavía, él es el único, la verdad que, que, te digo, que yo conozco que, que ha llegado, ya los demás yo no sé qué están haciendo. Se les perdió el rastro. Pero, pero sí, él es ahí el, el único. Oye, ahorita, pues ya, ya tocando el tema de la América, sí, es una decisión muy de valientes, el, el, y de pensarse mucho sobre todo de, dejar a los tuyos, dejar tu familia, dejar literalmente todo para irte a jugar a, a otro estado, eh, y sobre toda qué edad llega esta propuesta? Eh, fue como los 16 años, 15, 16, que como yo soy de septiembre ya de finales de mes, este, más o menos como los 15, 16. Que, que, como quiera, híjole, o sea, siento yo que es adolescencia y, y no sé, o sea, para ti, ¿cómo fue? O sea, sí estabas emocionado, tus papás cómo estaban, tu mamá me imagino ya feliz. Ah, sí. Sí, nada, ella, no, ella ni siquiera fue de cada tuyo, no, sí, vete, vete, no, no vuelvas, yo creo, sí, que haya quedado. Tú, mándame lo que ganes. No, y luego también deja tú, hablando de eso, me fui por allá y el comentario que me hace que, no, allá en Ciudad de México están todos los famosos, allá, allá todo, allá quédate, allá salgo. Este, pero no, sí, este, fue algo, yo creo que la América es el sueño de muchos, ¿no? Llegar este al, al equipo pues es el más ganador de México. Este, bueno, antes de irme, tío, fue pandemia, este, este, todo, todo estuvo parado. Este, saliendo yo de Tigres, estuve yo jugando para un equipo que se llama Nido Águila, que el entrenador es visor, este oficial de allá de, de Coapa, de Ciudad de México, y él nos llevó a ciertos, como a tres nos llevó a unas visorias allá. Fui y de que no, sí, este, pasaba el segundo filtro. Este, ya después vino pandemia y fue como que todo se canceló. Yo dije, chin, ¿ahora qué, qué voy a hacer? Este, ya no me van a hablar, ya no va a pasar nada. Total, este, pues, como que se medio calmó ahí la pandemia. Volvimos a ir, pero la verdad fueron unas visorías que yo, como que no, no eran muy serias. O sea, siento que, que ni te pelaron los visores. Que, sí, o sea, yo no llegué a la América por esas visorías. Ya después, este, que yo sentí que, que no funcionaron muchas visorías, fue cuando yo conozco a una persona, que él fue el que, como mi representante, pues, y él fue el que habló con la gente de la América y ya habló con ellos y me dice, hey, ¿estás listo para, para viajar? Te vas, no sé, pasado mañana te vas. Así que, no, pues, sí. Este, ya fue cuando fui y yo llegué, este, ya, ya no unas visorías afuera, porque esas visorías que te digo fueron un campo de Ciudad de México, así, tal delegación, sí, X. Y ahí, por parte de él, habló con, este, con, con uno que estaba en la directiva de la América y ya, este, llegué directo a, a Cuapa. Ya no fue, tipo, visoría, fue ya directo y ahí ya estuve entrenando ya con, con el equipo, o sea, con, con el de mi categoría. Es sub-16. Era, es que ahorita, digo, ahorita ya cambiaron y ahorita ya es creo que 19, 23, cuando yo llegué allá era, llegué con 16, era sub-16, no era oficial y luego ya después fue, era, fue sub-18 y ahorita, digo, ya cambió otra vez a, a 19. Ok. Este, pero sí, digo, yo llego allá, este, y pues, ahora sí que me tocó, digo, tenía familia allá, los papás de, mi papá, mis abuelos, son de allá de Ciudad de México, yo con ellos, este, antes yo iba a Ciudad de México cada año, es, una vez al año, dos a lo mucho, no tenía mucha comunicación con ellos, o sea, ni siquiera mensajes, casi no les hablaba hasta que llegué allá y fue como que ya empecé a convivir más con ellos, a estar con ellos, con mi tía y hoy en día, les mando foto, este, de todo, o sea, ya me llevo con mi abuelo, le mando foto de todo lo que hago, ahorita saliendo de aquí le voy a mandar foto de esto, o sea, siempre le, ya, sí, platico ya mucho con ellos, tío, el, el irme para allá, este, me acerco más a, a mi familia allá, este, pero sí, todo lo hacía yo solo, yo te conozco Ciudad de México a la perfección, hacía los 16 años me metí en lugares que, mi lugar favorito por siempre Tepito, ahí ya, todos me conocen en Tepito, ahí me la pasaba, ya ahí soy ahí, me gustaba mucho, no, más que nada, como allá no estaba, este, estudiando, bueno, ahí, sí, acabando la, la prepa, ya después la, la terminé allá, estando allá, porque pues era en línea, estuve yo ahí en la 16, y ya la terminé allá, y después me dio una pausa, porque este, no podía yo estudiar, por más que nada por el horario de entrenamiento allá de la América, de sí, estuve pausa como que dos años, entonces dije, ¿qué hago, qué hago? Dije, no, pues déjame recorrer toda Ciudad de México, y me recorre, las 12 líneas del metro de Ciudad de México las conozco todas, así, digo, así, siendo menor de edad me salía y me metí en lugares, te digo que. ¿A cuántas razones? Pues en Tepito, así, una vez estaba bien de noche en Tepito, en. En la noche, que haces ahí. Sí, eh, a dónde más fui, no, pues lugares así, en raros, allá Ciudad de México, hay muchos, allá Ciudad de México, a mí me gusta mucho más allá, yo, me enamoré de Ciudad de México, es la ciudad que más me gusta, nunca me aburrí, siempre había algo que hacer, este, no sé, mucha gente, o sea, me traje muchos amigos de allá, Ciudad de México, amigos de Tepito, ahí que hice, el barrio, ya, este, llegaba allá Tepito, ya todos me saludaban, ya, ya me conocían ahí, de qué hay, el de la América, y así, ya, ahí hice este, amistades, obviamente siempre, nunca, nunca me gustó ya hacer cosas de más, pues siempre, con, sí, o sea, con, con límites, o sea, porque también me pasaba algo, estoy solo allá prácticamente, no estaban mis papás, siempre tuve ese cuidado, pues, no, de no hacer cosas de más. No, y está cool, porque normalmente, o sea, si, si los viajes que son de un fin de semana, o sea, hay personas que, esos viajes sin papás, son momentos, incluso siendo menores de edad, son momentos en los que uno, excesos y todo eso, o sea, y qué chido que tú, pues, tengas esta madurez y responsabilidad y todo eso de que, pues, y estabas allá sin tus papás, pero tratabas de conservarte, o sea, de mantenerte, pues, haciendo cosas que, en buenas, vaya, o sea, que no, no hiciste cosas malas. Sí, exacto, te digo, no soy la persona más madura, digo, yo creo que uno nunca termina de, de madurar, pero si me, el estar solo allá me dio otra mentalidad, o sea, si, si, si me dio un poquito más de, de madurez, este, de independencia, de hacer mis cosas yo solito, o sea, mis, los trámites, o sea, trámites de, de adulto, o sea, hacerlos ya yo solito, digo, desde los 13 años estoy adulta en el SAT, este, sí, porque ya los 13 años allá, y bueno, en Tigres se nos empezaron a dar como, como un apoyo, era como un apoyo. O sea, él cumple, o sea, hay gente que edita el SAT, él, miren. Sí, pago impuesto de los 13. Sí, no, pero te digo, este, bueno, ya llegando a la América, como en todos los equipos, encontré ahí, este, una pequeña travita, el entrenador que yo tenía, este, empecé no llevándome muy bien con él, este, era de esos entrenadores que, la verdad hasta le, le tenía un miedo, o sea, no, ni siquiera disfrutaba al ir a entrenar, o sea, era de que iba a entrenar y que, ay, viene este, y, y nos metía mucho miedo, este, a todos, no, no era el único, digo, ya después, este, tiene hasta notas en, en internet que le sacan, que, por cosas que ha hecho, quién sabe, este, y digo, era mucho miedo el que tenía de entrenar, por su, si, no lo disfrutaba nada y me equivocaba mucho por la misma presión, hasta que después dije, que, ay, hombre, ya lo, lo voy a ignorar, este, ya yo empecé a hacer lo mío, este, me empezó a dar, o sea, estuve entrenando muy, muy bien, este, los entrenadores, los otros entrenadores me lo reconocían, hasta que, quién sabe cómo, este, hablé con el entrenador y él me dijo, de que, oye, es que te noto que, que me tienes miedo, y quién sabe qué, y le digo, pues la verdad sí, es que no entreno a gusto, tengo ese miedo, y ya después de ahí, empecé, empecé yo a hacer como amistad con él, me empecé a llevar mejor, este, de repente salíamos, eh, todos los porteros en la noche a, a cenar, convivir más con él, me, me, de porteros, sí, de porteros, sí, entonces, este, ya después, este, me calmé con eso, digo, ya me empecé a llevar muy bien con él, la verdad, a pesar de eso, de que yo le, le tenía un miedo, puedo decir que él me, los errorcitos que, que yo me traje de tigres, que nunca pude corregir allá, él me los corrigió, o sea, yo, la verdad, tenía un juego de pies pésimo, en tigres, tuve muchos errores en tigres, de que me quitaban el balón de los pies, y él me pulió todo eso, ahorita, yo creo que uno de mis fuertes es mi juego de pies, nada se le pasa, nada, sin aparativo, la verdad, a todos les he aprendido algo, todos mis entrenadores, este, les tomo algo, este, y yo creo que él es de los que más me, me han enseñado, la verdad, este, él aprende muchas cosas, él ahorita está en primera, primera edición con, con el, con América, precisamente, y pues también allá, digo, me empezó a estar viendo bien, también entrenaba con, con Primera, me tocó entrenar con Giovanni, lo recuerdo, la vez que, que emoción, sí, con Giovanni dos Santos, una vez, este, hicimos ahí un doble área, así en cortito, primer tiro que hace Giovanni, se lo sacó un atajadón, y yo de que, ah, empecé a temblar, y esos nervios, ¿no?, de la primera vez que, que uno pues desde chiquito que los ve en la, en la tele, en el mundial, este, Brasil a Giovanni, y el tenerlo de frente, y, pues, no sé, no me achiqué, la verdad, no me achiqué, y dije, pues, por algo yo estoy aquí, por algo estoy aquí entrenando con ellos, sí, y dije, no, pues yo lo mío, me tocó entrenar con varios jugadores de, de, de conocidos ahí de la América, que ahorita ya muchos no están, ¿y quién sigue?, o sea, ¿quién está ahorita?, pues, que me tocó, pues, todavía está Henry, todavía está, bueno, Oscar Jiménez, que se acaba de, de ir a León, este, está Emilio Lara, también todavía, de los que hace fueron, pues, Roger Martínez, Nico Castillo, también Nico Castillo una vez, este, le gustaba mucho tirar, y fue una vez que, hey, ponte tú, portero, te voy a hacer cinco tiros, si me tapas tres, te doy diez mil pesos, y era así, no, no se los gané, si me ganó, si me ganó, porque tira bien fuerte, pero no, muchas experiencias con la América, yo creo que, tío, de lo mejor que me ha pasado, este, experiencias bien padres, y el estadio Azteca, este, estar en el estadio Azteca, en, en palco, estar, este, de balonero, en el estadio Azteca, también me tocó estar de balonero, este, bien padre, este, pedir playeras de los jugadores, este, me tocó también una experiencia bien padre, fue una vez que, era quincena, me llegó el sueldo, y yo la verdad siempre, soy bien gastalón, la verdad, hasta la fecha soy bien gastalón, te quema el dinero, te quema el amor, no me gusta tener guardado, lo gasto, este, y estaba yo de compras, en una plaza comercial, a Coxpa se llama, está ahí cerca del club, estaba de compras, me entró una llamada, eh, ¿dónde estás? No, pues de compras, y lo ves, quincena, y dice, ¿pero dónde? No, en la Coxpa, bueno, ahí van por ti, en diez minutos llegan por ti, ahí estás afuera, este, vas a ir a un evento, en la estadio Azteca, y dice, ah, no, pues quién sabe, me asusté, ya, este, de repente ya, llegan por mí, eh, llegó al estadio Azteca, bueno, llegamos a, a Cuapa, me dieron un, un uniforme, este, nuevo, ahí los sacaron de la utilería, y me llevan a la Azteca, y yo, no, quién sabe qué hago aquí, ¿sabes? Y, pues, resulta que era un, un evento, con este, Emilio Azcárraga, de ahí, ¿no? Emilio Azcárraga, ajá, saludos, jefe, ajá, 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 era mi patrón, el que me pagaba. No, mis respetos. Este, y sí, era un evento que, no sé, dio unos premios o algo así de Televisa, y estaban todos los empleados de Televisa, allá, mucha gente, estaba Toño de Valdés, Ana Cati Hernández, había muchos, este, ahí, famosos, y, este, y de cuenta que yo les atajaba penales, de que a todos ellos, a todos los que están ahí, les empecé a atajar penales, este, bien padre, o sea, no, de hecho, ahí, en mi Instagram, ahí tengo la, la foto, donde estoy ahí saludando a uno de la Azteca, a esta Azcárraga, y te digo, también, ese momento fue de los que más me, me gustaron de conocer ahí, al patrón de la Azteca, la foto, o sea, no, muy padre esa experiencia, la verdad, de la América. ¿Y qué hizo que, pues, no sé, tanto que te salieras, o sea, porque allá la prepa, bueno, estaba, estaba en pausa, o sea, qué, qué hizo en ti el que, ya quiero estudiar algo, o acabó a lo mejor tu contrato allá, o para que terminaras en adonto, pues. Sí, no, fíjate, bueno, también esto se me pasó decirlo, ya después, así al final, de que estuve allá en Ciudad de México, este, dije, no, pues voy a estudiar, y le dije, pues, déjame estudiar algo, lo que sea, me informé, encontré una universidad, pero no podía estudiar odontología, yo odontología de toda la vida, estoy enamorado de esa carrera, o sea, me encanta, es lo que más disfruto ahorita, pero, digo, me informé de una universidad, y había opciones, estaba turismo, estaba nutrición, psicología, marketing, no creo que otra. O sea, la UANL no era la prioridad. Es que, pues, vivía allá. Ah, estando allá. Ya en Ciudad de México, y la UANL, está muy difícil de entrar, la UANL, entonces estuve en una privada, y elegí mercadotecnia, que ni sabía de qué trataba, simplemente la elegí, pero estaba en modalidad, este, era, ¿cómo se le llama? Cuando era, sí, línea, pero también presencial. ¿Híbrido? Híbrido. Pero era con puros señores, porque yo iba a la noche, por lo mismo que entrenaba, iba con puros señores de 50, 40 años, y ya, yo era el más, más jovencito, pero, digo, con todo respeto para los que estudian mercadotecnia, simplemente no es lo mío. Nada me gustó. Que no la arman, dice. Ah, la verdad. No es cierto. Sí, no, esa carrera, pues, no, la verdad es que no, no es lo mío, nunca entendí nada, o sea, por más que yo trataba de entender, ¿qué hago, qué hago, qué hago aquí? O sea, no, no, no entiendo nada. Y estuve nada más, dos semestres estuve en mercadotecnia. De hecho, además, de hecho, ni siquiera me di de baja, o sea, nada más. ¿Sigues matriculado? Me estás diciendo que debes 30 mil. Ya, 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 ya después, este, por el tema de que ahorita estoy con Tigres de la Uni, ya después pedí la bajada, ya, pero nada más, simplemente no me inscribí ya, y, y así quedó, este, pero sí, tío, estuve en mercadotecnia, y ya después me entró algo de que es que yo quiero odontología ya. Yo veía a muchos conocidos que ya estaban aquí en la facultad de, en la Uni, y, y yo decía, es que yo quiero estar ahí, o sea, yo, yo ya quiero hacer eso, ya, siento que el fútbol, no sé, no, no, nada más segura que llegue, o sea, no lo veo algo seguro. Exacto, o sea, como mañana puede que me fracture y se acaba todo, nada más segura. Y dije, ¿y una carrera? Pues depende de mí, de que si estudio, si le echo ganas, ya, ya es algo que ya depende de mí. Entonces, me, pues ahí me entró, ¿no? De que eso, de que, ay, es que ya quiero estudiar. Veía acá a mis amigos de que atendió pacientes y dije, ay, quiero ser ese. Y ya fue un momento en el que no, no había acabado, este, el contrato ahí que tenía con, con América. Simplemente ya hablé y les dije, ay, es que ya no quiero jugar. ¿Eras titular? Sí, este, a veces sí hubo un torneo en la Sub-16 que, que nos turnaban. Era de que un partido y, y luego tú otro. Pero hubo con un entrenador, que ahorita él es entrenador de, de rayos, es auxiliar, que él sí me consideraba para todo a mí, o sea, que, de que tú, 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 tú. Este, pero sí, tío, llegó el momento en el que yo decidí ya el estudio. Hablé con ellos, les dije, es que ya no quiero, ya no disfruto, ya no me siento cómodo aquí, ya quiero regresarme para allá. Y, y me dijeron, ellos pensaron que yo quería irme a otro equipo. Y yo les, y yo les dije, es más, no me des la baja, o sea. Ah. Ahorita, o sea, no, no, no firmé baja ni nada. Simplemente les dije, es que ya no voy a jugar para ningún equipo, o sea, no me importa mi, mi baja. Simplemente yo me quiero ir para allá a estudiar. Y ya después fue, hablé con, con el director y me dijo de que no, pues, quéjate, o sea, ¿por qué te vas así? Y total, pues, me convencieron. Porque mandaron a hablar a, 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 también al entrenador este que, tío, que era el que siempre me tenía ahí jugando de titular y todo. Que me dijo de que no, ¿qué estás haciendo? De que no, y así, no, mañana ven, qué sé qué. Me convencieron, y digo, bueno, está bien, otra oportunidad aquí. Continué. ¿Cuánto tiempo duraste? No, hombre, como dos meses más. Este, ya después así dije, no, ahora sí ya. Ya de plano ya no. Dije, vámonos, este, a, a Monterrey. Y yo ya no quería saber nada del fútbol. Ya. Fue algo muy random, ¿no? Sí, yo dije, voy a regresar y 100% al estudio. Sí, me, me ofrecieron después irme a otros equipos. Y yo dije que, aparte que no podía porque, pues, no, te digo, no firme acá la baja. O sea, yo ya no tenía pensado darle por ese lado del fútbol. Ya quería enfocarme más acá. Regresé este acá a Monterrey. Estuve ahí trabajando con mis papás, que los dos son odontólogos. Viendo, este, ayudándoles, todo eso. Hasta que, pues, llegó la hora del examen, de admisión. Tío, pues, me preparé, pasé. Y ya, entré a la uni. Y, y, y sí, o sea, para empezar fue algo muy, muy de, de valientes. Porque, o sea, no cualquiera, un sueño como que lo corta así de, de tajo, ¿no? Y, y, y qué importante es que tú dijiste, ya no lo estaba disfrutando. Entonces, es, o porque hay gente que está en donde está, porque sus papás quizás están insistiendo, o por presión social de, no sé, ¿verdad? Pero, el, el realmente ponerle fin a un periodo que, pues, aprendiste mucho, o sea, estuviste con grandes halladas en el América, y ponerle fin, pues, es algo bueno, porque ya decidiste ver por ti. Es como, por ejemplo, hay jugadores de fútbol americano que siguen, legalmente, legalmente, vaya, por edad, juegan hasta los 25 años. Sí. Eh, en cuanto a universidad. Y después de los 25, hasta los 40 y tantos, hay gente que juega profesionalmente, o sea, está la LFA. Y hay gente que sigue súper mega aferrada todavía. Y es como de que, no sé, cuando, ¿has pensado en trabajar quizás de lo tuyo? ¿O has pensado en, en ver ya por ti? Porque, pues, el americano, no sé, como cualquier deporte, si estás bien aferrado, es muy difícil, ¿verdad? Y ahorita, ya no, no es tanto una pasión, porque lo haces, pues, de hobby, o sea, todavía. Sí, así es, este, te digo, este, ya llegando acá, a Monterrey, no creas, y después ya... Extrañado. Me, me arrepentí un poquito, este, me arrepentí un poquito, este, dije, extraño mucho estar allá en Ciudad de México, extraño entrenar, extraño, no sé, estar ahí con los de primera, todo ese ambiente. Este, pero bueno, llegamos a Monterrey, este, también, por dar ahí, digo, mi mamá, esto tiene suerte, le, le, le di el gusto de que empecé a salir también con una influencer, muy, muy famosa. Ahí vi fotos. ¿Sí las viste? O sea, vi que, vi en tus etiquetados. Ah, pues sí. Una nota. Sí, bueno, y también. Saludos a KR. ¿Usted puede decir el nombre? O... Pues sí, pues ya... Pues Kareli Ruiz. Sí. O sea, de hecho, ahí está como casi, casi en la nota de el famoso portero de la América que anda. Sí, nada, y ahí también me pusieron que modelo futbolista, ya modelo de dónde, de qué nombre. Pues el portero tiene. Bueno, allá, también, digo, del aburrimiento de allá hacia México, que no tenía nada que hacer por las tardes, también, este, colaboré ahí con varios fotógrafos, de que, de fotos nada más. También, de repente, la hice de medio modelo, nunca al 100, o sea, no fue lo mío, pero sí, ahí le di un poquito. ¿Me va a leer la nota del norte? ¡Ah, no es cierto! No, la subió, creo que Foxport. SDP Noticias. Multimedios, también creo. Sí, o sea, dice, Kareli Ruiz le coquetea a futbolista y todos quieren saber quién es. Y luego, Carlos Ulloa, de 18 años, ya te le gustan chiquitos a Kareli. ¿Y a cuántos años tiene? ¿Cuántos de diferencia te llevaba? Tiene, creo que ahorita, 24, 25, 24, 25 años. A cuatro años. Dice, aunque Kareli Ruiz, dice, modelo y futbolista del Club América, aunque Kareli Ruiz recientemente desató sospechas, y es que apareció en las historias de Instagram de Carlos Ulloa, hay que no irle coquetea públicamente en redes. Bueno, en aquel entonces, ¿verdad? Sí, ¿no? Y hasta la fecha no sé quién fue el que como que compartió todo eso. Sí, salí ahí con ella y fuimos a varios lugares y subíamos historias. Y tu mamá bien feliz. Sí, es lo que te digo, sí. Sí, no, hombre, es más, hasta la fecha me dice, y no te ha hablado Kareli, no te ha hablado Kareli. Ya, ya ahí sí, ya me molesté ahí un poquito con ella y le dije, que ya, le digo, ya, 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 ya pasó. O sea, pero sí, o sea, sí estaban saliendo. Sí, o sea, que sí, varias veces, sí. Pero ya después, este, ya nos dejamos hablar nada más. Ok. Nada más así pasó ya. No, pero... Currículum del medio. Sí, no, sí, también, no te miento, me llegaron hasta amenazas, así por Instagram, de que más te vale que dejes de salir con ella, porque somos de tal, quién sabe qué, y así. Y ya hablando con ella, le dije, oye, ¿qué onda con este? Me dice que no, son los fans, este, no hagas caso, no va a pasar nada. Y ya, bueno, está bien. Ya ignoraba los mensajes, nada más los bloqueaba ella. Pero sí, de repente, también, sí, sí me asusté con ese tema. Y ya tiene mucho que decir, no he platicado con ella, pero pues se la aprecia. No, cómo no. ¿Cuánto tiempo duraron saliendo? No, cinco meses. Dos semanas. Cuatro, cinco meses. Pues, un cargo considerable, pero qué random, ¿no? Sí. Ya no nos seguimos, ya no. Sí, pero, y es que, digo, son cosas del medio en el que cómo tú, sin ser, o sea, vaya, porque uno, uno, pues, siendo futbolista, pues, en los reflectores están siendo algo que tú no buscas. Sí, sí. O sea, pero imagínate, ya aprobaste algo en lo que, a lo mejor por eso ahorita estás con el temor de, y si mejor no quiero ser un dentista famoso, o sea, no sé, siento que tiene como que sus pros y contras. Sí, no, tío. La verdad, o sea, tío, sí me llama mucho la atención todo ese medio, pero, tío, no he encontrado como mi forma, o sea, la entradita ahí para todo eso. Pero, pues, ahí ya ver qué, después qué se me ocurre todo eso. Digo, obviamente ya le voy a dar más por el lado de mi carrera. Sí, claro. Ya voy a buscar este, un poquito de publicidad, los consultorios de mis papás, este, estar ahí enseñando mis trabajos, atraer gente, todo eso. Ya para ir concluyendo, pues, ahorita ya estás en, pasaste a cuarto, estás. Sí, a cuarto. Pasaste a cuarto semestre de Odonto y, pero que sin embargo, digo, sin conocer a tus papás, o sea, puedo decir que son unos cracks, porque me comentaste que ya sabes hacer cosas que ni en la facultad te han enseñado. Entonces, siento que es algo bien chido porque, pues, no sé, todo lo que saben ellos es como que, así, mira, o sea, todos sus conocimientos te los cedieron a tal grado en el que, pues, estás involucrado, estás enseñando ahí en la facultad y que, pues, ahora sí que realmente podemos decir que hallaste una verdadera pasión por la Odontología. Sí, así te digo, este, actualmente estoy en la Facultad de Odontología. Desde que entré, lo verdad, también. Kareli, mira lo que dejaste ir. Ay, yo le dije, le dije, espérate para ponerte carillas yo y se puso con otro. No, no, pues, no. Red flags. Este, de hecho, sí, también cuando la hablabas, le dije, Kate, te voy a llevar de paciente y ella me había dicho que sí la llevara de paciente, pero, pues, ya. Y todos así enbobados de. Le dije, vamos a hacer poquita polémica, déjame que te llevo de paciente para que hagas ahí la bola. O sea, este, pero no, sí, este, la verdad, hoy en día disfruto mucho estar ahí. O sea, la facultad de Odontología es lo mejor que tengo ahorita. Este, siempre voy con unas ganas de, hasta me siento mal cuando son vacaciones, digo, de que sí, no, no voy. O sea, tengo muchas amistades ahí. Odonto es una carrera donde, este, tener amistades, este, te conviene mucho conocer mucha gente. No, no, no sé dónde van a estar más adelante. No, aparte también porque eso de que. Relaciones. Relaciones, o sea, que te llegue alguna oportunidad con alguien, así. Pero no, la verdad, estoy muy cómodo ahí en la facultad de Odontología. Tanto he conocido doctores excelentes que ahorita apareció mucho de sus doctores. Este, que me han ayudado. Este, doctores que, que han hecho que, que uno se enamore más de la carrera. Este, ahorita ese doctor, este, que hizo que nos enamoráramos todos y ya se salió de la uni. ¿Por la verdad? Este, no, este, va a dar clases en otra universidad. Pero ese doctor, la verdad. Ok. Y yo, acabando, este, el semestre, que donde me dio clases él, yo se lo dije, le digo, de que no, doctores, muchas gracias. Este, la verdad, usted hizo que todos nos enamoraron más de la carrera. Es un doctor que, impresionante. De hecho, actualmente él es el que. ¿Quién es? Se llama Oscar Santos. Ok. Este, él, este, él atiende a mi hermano ahorita. Este, y su papá lo mandaron con él, o sea, por tanto conocimiento que tiene. Este, él atiende ahorita a mi hermano, su, su ortodoncia. Es un doctor que, lo, yo creo que toda la facultad la aprecia. Yo, muchos cuando se enteraron que, que ya no iba a estar ahí en la uni. Este, fue que, ching, doctor Oscar, así. Hasta yo, así dije, que, ah, ya, ya no lo vamos a ver por ahí. Pero, tío, lo bueno es que acá lo veo por, por afuera. Cuando yo llevo a mi hermano y atender con él. Qué chido. Y hasta ahorita, o sea, no ha habido materias que tú digas, no sé, que te quiten el sueño. O sea, porque, digo, no sé, a estas alturas. Pues no, fíjate que, obviamente sí hay unas más pesadas que otras. Hay unas que sí, más que nada en primer semestre. Que no dejan, este, dormir, que sí están pesaditas. Pero, tanto me gusta la carrera que yo, tío, le he hecho ganas. Aparte de estar estudiando ahí, yo veo acá el consultorio de mis papás como otra escuela. O sea, es algo donde yo, viendo, he aprendido todo. O sea, aparte de que, pues, mi papá me explica las cosas. Simplemente con yo estar ahí viendo con él, yo también aprendí. Con la esponja. Sí, exacto, o sea, absorbo todo. Y tengo muchas fuentes de dónde estar aprendiendo. Y siempre le estoy preguntando, oye, ¿y esto? Oye, ¿y este material? Y, a ver, ¿esa foto qué eras tú? O sea, es algo que ahorita tengo muy presente, que me interesa tanto. O sea, me pongo a investigar, este, a doctores hay que sigo en Instagram. Les pregunto, oye, ¿esta resina qué? ¿O esto qué? O sea, porque quiero, o sea, quiero saber para, cada vez más, o sea, no, no quiero parar con eso. Ahorita la odontología es algo que, que guau, o sea, en mi vida. Sí, hay que tener esa hambre de, de, de querer, de no limitarte. O sea, porque siento que cada día se puede aprender algo nuevo. O sea, a lo mejor no lo aprendes en, en, en la facultad, pero pues con tus papás sí, no sé, o sea, está genial como, o sea, como lo cuentas, me lo pintas. O sea, al simple hecho de que dices, es que en vacaciones que hay, o sea, no, no voy a la foto, entonces mete veranos. Sí, no, y te digo, ahora no puede meter veranos porque, pues, te digo, acá andaba aquí a la vuelta. Sí, aquí. Del planeta. A dos horas. Y no, no alcanzé a meter veranos, pero normalmente sí, es, es, este, una liviane el meter veranos, te, te, hace que lleves el semestre ahí un poquito más relajadito. Aparte, pues, ya este semestre voy a llevar a clínicas y, pues, si, por si quieren ser, por si quieren ser, si quieren ser mi paciente. Apenas te iba a preguntar eso porque mucha raza a partir de cuarto, o sea, todos a partir de cuarto ya empiezan con pacientes y es algo con lo que ahorita platicaba también con el doctor, que gracias a Dios él, este, no tuvo problemas con los pacientes, pero hay otros que hasta pagan, ¿por qué no? Y, y cobran caro, es decir, hay un grupo ahí de, de, en Odonto, que es para pasarse ahí pacientes y, sí, de repente de que, oye, paciente para tal, pero te lo vendo y, sí, y caro, no creas que de cada 500 pesos, no, sí, sí, está ahí que, pero pues es que con tal de pasar la materia hay gente que sí lo, sí lo paga. Sí, sí, porque hay gente que se va, me dijo el doctor que hasta sextas por si, por no tener un paciente. Sí, 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 por no tener pacientes deja la materia, entonces sí, digo, pero si alguien quiere. Sí, pues bueno, al final, digo, tus redes sociales de una vez y que ahí te escriban, porque en cuarto semestre, ¿qué es lo que se hace? ¿Extracción? No, en cuarto semestre nada más voy a estar llevando preventiva, que es este, selladores, selladores, barnices y profilaxis, que son este, limpiezas. Ok, limpiezas dentales normales. Sí, y selladores, barnices, todo eso, este, ya después en quinto ya es este, operatoria, que es quitar caries, y ya en quinto también voy a adelantar exodoncia, que es lo de quitar malas y todo eso. Y, 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 y como, ya lo sabes hacer. Sí, eso sí. Pero, o sea, todo depende de los pacientes. Sí, eso ya, ya. Los pacientes, anímense. Sí, no, también acá, cuando llegan este, como mi papá, ya como que era ahí, le voy a decir, oye, pues mira, te lo hago acá y más barato. Ah, era mente de tiburón. Sí, así me lo, voy a tratar así, estar los, este, más o menos ya tengo pensado también a mi familia a quien llevarme y todo eso, pero sí, no sé, de repente. Toda la familia, entonces también a los seguidores y todo eso. Sí, no, tienen que ayudarme ahí con eso. Ya, pero, pues la neta, muchas gracias por, oye, y ya como, así para cerrar, ¿qué, cómo te ves más adelante? O sea, ¿con qué especialidad te imaginas en tu consultorio, trabajando con tus papás, regresas al fútbol? Sí, no, fíjate, ahorita de plano, este, bueno, yo cuando te digo, regresé aquí, yo dije, no quiero saber nada del fútbol, nada. Ya después, este, digo, me hablaron acá de Tigres de la Uni, y dije, pues bueno, no, no me interfiere con nada, entreno en la noche, pues está bien, no pasa nada. La mañana estudio, toda la tarde trabajo con mis papás, en la noche entreno, dije, está bien. Este, tuve la experiencia de ir a una universidad, es poquito aguas calientes. Esta, ¿no? Este, ándale, esa foto es de ahí, este, y te digo, más que nada por eso lo dije, bueno, está bien, no, nada pierdo. Pero sí, digo, más adelante yo me veo graduado, obviamente, de ahí de odontología, y lo que más me llama la atención es lo estético. Este, me gustaría estudiar la especialidad de prostodoncia, que más que nada ellos hacen todo, rehabilitar implantes, carillas, prótesis, coronas, puentes, todo lo estético es lo que más me llama la atención. Hay varias, cirugía, endodoncia, ortodoncia, pero yo tengo bien. Es lo que quieres. Sí, es, es lo que más, este, de lo que más investigo, la verdad. Ya. Digo, sigo a varios doctores y siempre estoy de, hasta de preguntar. De lo que se va a absorber. Sí, exacto. Amigo, ¿tus redes sociales? En Instagram, oficial Uyo, así. Oficial, ¿eh? Porque hay falsos. Oye, y la verificada, o sea, fuiste, o la solicitaste. Sí. Porque ahí, ahí, digo, no sé qué tan complicado sea, pero. Sí, se solicita. No, pero está. Y, pues, obviamente acá por, por, este, por ayuda, ayuda de, ya sabes. Ah, ajá. Oye, y, pero has investigado de otros Carlos Uyo, o sea, que sean famosos, o. Eh, no, no, nada más que, como veía que todos ponían, o sea, ese username lo tengo desde chiquito, pero como veía muchos que, oficial tal, oficial tal, sí. Sí, o sea, conozco otros Uyo y todo, pero Carlos Uyo, así. Pues, desde hoy, Vivian sí es oficial. No, 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 no. Oigan, entonces, repite las redes, oficial. Oficial Uyo. Para que, pues, a partir de, ya, la próxima semana ya empiezas como que con los trámites y todo eso de las, de los pacientes, ¿no? Sí, ya la siguiente semana entro, este, a clases ya normal. Ahorita estamos en los propedéuticos, este, estamos, este, ahí apoyando, este, con lo de la mesa directiva, llevándoles ahí a los de nuevo ingreso, este, unos snacks para que se vayan ahí acoplando, este, pero sí, este, ya la siguiente semana empezamos con, con clases normales. Ya, pues, que genial, amigo, la neta, esto, porque ahorita ya un sueño, ya no es el fútbol, es ser, pues, no sé, ¿cuál es tu sueño? Es cierto, yo ya estoy planteando tu sueño. O sea, ahorita tu sueño, ¿cuál, cuál es tu? Sí, graduarme más que nada, o sea, el estar viviendo ahí de, de la odontología, que la verdad, sí, este, fíjate, también mi mamá, mi mamá para toda, este, también me decía de que, no, es que la odontología, este, no sé, va a llegar un momento en que se va a acabar, te va a oler la espalda, no te conviene, así, mejor es famoso, mejor así, que no, es que yo me gusta, es que me gusta, que no, no, total, este, pues, ya. Y se puede llevar de la mano. Sí, pues, digo, ahorita, hoy en día, todo de redes sociales, ahorita, ya, grábate en el consultorio, enseña tu trabajo, y, también, hay un chorro de dentistas famosos. Bastantes, el doctor Benavides. Ándale. Bueno, eso ya es otro. Él estuvo con, con mi mamá, es de la generación de mis papás, estuvo en la facultad, ahí con ellos. Una estrellita, ¿no? No, pero en verdad, bro, de mi parte, mucho éxito, o sea, por como lo platicas, o sea, sí se ve que, realmente, lo tuyo, vas a ver que, en cuántos años sacas la carrera, más la especialidad, ¿qué te falta en unos cinco años? Eh, me falta, sí, ya con, con servicios, especialidades, unos cinco años. Hombre, nuestro, nuestro mayor deseo es el que la sigas rompiendo, en el que, pues, poco a poco, pues, te animes, porque el talento ya lo tienes, porque una esponjita eres. Sí. Realmente, realmente, lo que queda, para mí, lo que yo considero que el mayor reto pueda ser, tanto los pacientes y la paciencia, porque las cosas ya las sabes hacer, o sea, el talento ya lo tienes, nada más es acabar la carrera, el papelito y todo eso, entonces, de verdad, muchísimos, te deseamos lo mejor y que, pues, la sigas rompiendo en lo que, si regresas, a lo mejor al soccer, pues, igual de jovia, de chill, portereando en tigres, y todo esto, pues, cualquier proyecto que, que, que hagas, con mucho éxito. Sí, no, muchas gracias, te digo, otra vez por la invitación, entonces, tú, mi padre, es algo de lo que, a verdad, a mí, me gusta mucho platicar de, de todo eso, ¿no? De todo, de cómo fue que, que llegué, experiencias, te digo, las experiencias, a todo el mundo me gusta contárselas. ¿Cuál es la cantidad de pacientes? Se ocupó como unos veinte. ¡Hala! Unos veinte, yo creo. Fácil. O sea, veinte, pero por semestre. Sí, por ejemplo. ¿En cuarto, veinte? Más o menos en cuarto, creo, no, no sé muy bien, pero creo que son ocho limpiezas, como ocho selladores, cuatro barnices. A un, a un solo paciente le puedo hacer las tres. Este, ahí, ahí, ahí dependiendo, ahí dependiendo. Pues, bueno, entonces, ahí, ahí me apuntas después para una limpieza. Así es. Oye, yo, yo apuntando. Así que, pues, bueno, muchísimas gracias por vernos, síguenos en redes sociales, y pues, nos vemos. Oye, ¿a quién te gustaría ver por aquí en el podcast? O sea, a lo mejor, no sé, del fútbol. O no sé, a lo mejor, ¿quién quieras recomendaciones? Pues, no sé, vamos a, a uno de ahí de, de tigres, ¿no? ¿Quién podrá ser? Que le hables. A ver, vamos a ver, vamos a ver, a quién. A uno, a uno, a uno que, que le gusta mucho todo esto de la entrevista, vamos a, al, al tanque. Ah, ya, 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 sí. A él también le gusta la entrevista, le gusta ir. Ah, le gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque odia el tec, dice, él dice que. Claro, ah, pues, o sea, odia a Aldo de Nígris. A Aldo de Nígris. Qué fuerte. Sí. Que también se lo gana. El tanque es, el tanque es de la UNI, Antitec. Excelente tanque, pues, bueno, y después te cae la invitación. Nos vemos hasta la próxima. Dios los bendiga.